¡Aplausos! Y las clases de gente nada más Los artistas y todos los demás Sacaba ropa vieja del baúl Y me vestía como en hollywood Me atlaba de cantar y de bailar O de ensayar la escena del sofá Me ponía zapatos de tacón Me plantaban las trenzas una flor Me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir. Ahora ella. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles a rabos, con tardes a rabos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Y en los talonarios, y en el escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Mamá, compréndeme, quiero ser artista. Gracias. 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 Gracias.